a todos los mercados de la ciudad, ojalá y los damos todos para que cada día nuestras festividades sean cada vez más grandes y poderles ofrecer a los invitados, perdón, a los extranjeros nacionales, internacionales que nos visitan, darles lo mejor que tenemos en Oaxaca, la gastronomía que tenemos en Oaxaca lo máximo, entonces yo creo que todo lo que tenemos aquí, la cultura de Oaxaca es grandísima. Gracias por dar a conocer este evento, que inicia ya para las festividades de la Aguilaguetza 2024. Gracias a todos. Compañeros, agradecerles completamente y quiero decirles, ¡Vivan los mercados de Oaxaca! ¡Vivan! ¡Vivan la Aguilaguetza! ¡Vivan! ¿Alguna pregunta, compañeros? Estamos invitando a todos los compañeros locatarios de todos los mercados, el mercado 20 de noviembre, el día 15, cerraremos a las 3 de la tarde para que participemos todos. Todos vamos en voz y vamos a abrir la máxima fiesta de los huaqueños, que es la Aguilaguetza 2024. Todos los mercados están siendo invitados, invitados por los dirigentes, por los compañeros locatarios. Yo quiero informarles algo, se están sumando las autoridades, pero esta calenda es de los locatarios, de los mercados, no es política, es de gastronomía, es de cultura, ese es el tema. El tema es rescatar los mercados y sigamos caminando en un solo ritmo, rescatar los mercados, punto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? La salida es fin del 20 de noviembre, frente al mercado, todo 20 de noviembre subimos los 5 días, llegamos hasta Allende, damos vuelta a mano derecha y bajamos todo el andador para ayudar al Zócalo, dar la vuelta y nuevamente retornar aquí, hacer una parada aquí en el mercado Benito Juárez Maza, que es uno de los más tradicionales y grandes, ¿no? Y de ahí caminamos Miguel Cabrera, damos vuelta aquí en Mina y llegamos nuevamente aquí, aquí al mercado 20 de noviembre. Esa es la ruta, la vamos a mandar para que estén bien enterados, y pues yo te puedo decir que el mercado está unido, que vamos a cerrar el día 15 a las 3 de la tarde porque todos vamos, están invitados todos los mercados, como lo dijo aquí la directora del mercado, y pues vamos con el gran entusiasmo de fervor que esta de la EXA llega a la derrama económica, porque es una temporada alta y vamos a participar todos, la verdad es ese el entusiasmo, por eso aquí están los amigos también de la Merced, están invitados todos los demás mercados, pues nada más agradecerles que nos acompañen también ustedes, y que pues lleven las buenas nuevas aquí a nuestro estado, para que la gente siga viniendo, para que la gente nos visite, y los esperamos con los brazos abiertos, ¿no? Sí, como cada año, los locatarios, la que vende pan, regalará pan, botará pan, que es el tema, los que venden tortillas, la que ayuda, el chocolate, todo un sinfín, y la gente que vende comida, pues daremos dulces, regalaremos postres, todo, que sea una fiesta realmente, dígame. Bueno, la invitación es general a todo, a toda la gente que nos visite en todos los mercados, como sabemos aquí hay 14 mercados públicos, dos espacios, que tenemos también, como es el de Javier Sócrates, y el kiospo. Y pues los invitamos a que vengan todos, a toda la gente que nos visite, si estamos preparados para recibirlos, con los mercados limpios, saludables y seguros. Muchas gracias, les agradecemos muchísimo. Gracias. 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 Gracias.